Como un gesto de solidaridad y reconocimiento a la valentía de quienes luchan contra el cáncer de mama, el Instituto Nacional de Electrificación iluminó de color rosado la Torre del Reformador. Esta iniciativa también tiene como propósito inculcar y promover la cultura de los diagnósticos efectivos para la detección temprana de la enfermedad. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el lema se destaca en Por unos Cuidados Más Justos. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.